Y yo volteo y veo y le dije, oye amiga, ay, lo vas a hacer, sí, le dije, ¿para qué personaje? Y me dijo, para el mismo que el tuyo, para el tuyo. Entonces, regla número uno que me había dicho Salma Hayek, me dijo, Salma, nunca le cuentes nada a nadie. O sea, me dio miedo morirme y después se me quitó, porque yo decía, ay, no, me preocupaba por mi mamá. Claro. Y todo fue muy rápido. Y aparte, como no sabíamos qué tenía, y primero parecía que era un tumor. Pero no sé, Claudia, ahorita con mi tema de salud, yo tengo que estar bien al 100, antes de comprometerme a un trabajo así. Pero en cine, el último que hice fue con Carlos Markovich, una película del agua, porque ahorita hay un problema serio con el agua en el mundo. Y esa película la hicimos en Quintana Roo, en Fledalcán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Claudia Peralta. Bienvenido. Por fin te tengo otra entrevista con nuestra invitada especial, que es Yolanda Andrade. Y estoy brincando de alegría y estoy encantada y muy agradecida que me puedas dar una oportunidad para contarle a tu público, que es el que me está pidiendo, que platique más contigo. Muchísimas gracias, querida amiga Claudia Peralta. Y a toda la gente que nos está viendo, les pido por favor que se suscriban y le den like y escuchemos. Yo no sé lo que va a preguntar la Claudia. Lo que pasa es que a veces es un poquito complicado cuando a quien vas a entrevistar es una persona que es tu amiga y que la quieres mucho, ¿no? Sin embargo, en estos días que hemos andado de arriba para abajo, me ha llamado la atención decirte, nosotros vemos a Yolanda Andrade, siempre la hemos visto a una persona bien fuerte, bien positiva. Este, esta palabra que se ha puesto de modo tan empoderada, ¿no? Entonces que siempre ha sido un ejemplo a seguir y vemos que todo lo que hace triunfa, pero en algún momento se te negó, tuviste dificultades en tus inicios, lloraste, pataleaste, porque querías hacer algo y te dijeron no. Bueno, en mis inicios, en mi carrera, claro, pues no lloré ni pataleé ni nada, pero por ejemplo, en mi primera oportunidad que yo hice un casting para Yo no creo en los hombres, la primera telenovela que yo hice, andaba buscando a una niña, que se pareciera a Gabriela Roel, que es una gran actriz que al mío y quiero mucho, aparte es mi amiga, pero ahí no éramos amigas, no nos conocíamos, entonces hicimos el casting y todo y quedé yo. Entonces la productora Lucy Orozco dijo, no, pues me gusta porque se parecen y sí me da la... Puede tener parentesco familiar. El casting, ajá. Y, ah, pero antes de eso me dijo una amiga de la escuela, oye, ¿a dónde vas? Y le dije, ah, pues voy al foro 6, o no me acuerdo qué foro era. La cosa es que le dije, ah, voy al foro y hacer un casting para tal, ¿para qué? Para ser la hermana de... Entonces, de pronto, estábamos en maquillaje y yo le decía a mi amiga así de, hey, acá estoy. Entonces ella viene caminando y le dijo al director del casting, a mí no me parece justo que Yolanda Andrade haga el casting cuando apenas llevo un año en la escuela y yo llevo dos y yo estudié en Bellas Artes, ballet, y yo brinqué y bailé y todo eso empezó a decir la mujer. Y yo así de, o sea, ¿qué momento pasó esto? Y yo lo quiero hacer. Y le dijo el director del casting, ah, pues está bien. Y yo volteo y veo y le dije, oye amiga, ah, lo vas a hacer, sí. Dije, ¿para qué personaje? Y me dijo, para el mismo que el tuyo, para el tuyo. Entonces, regla número uno que me había dicho Salma Hayek, me dijo, Salma, nunca le cuentes nada a nadie. No cuentes tus planes, no cuentes tus proyectos, no cuentes nada, no hagas eso. Entonces yo, a mí se me hacía como un poco exagerado eso, pero, pero pues pasó, me pasó y después, mira, pico de cera. Porque la considerabas tu amiga, se lo contaba. Sí, y después ya fue a ser mi rival, ¿me entiendes? De, yo quiero quedar y pues yo también quería quedar. Y ya pues se acercaste y todo, y me dijeron, no, pues sí, sí quedaste. Y estaba otra actriz que, y dijo, ¿cómo? Esta niña, no hombre, pues apenas, mira cómo habla. Toda norteña, no sabe hablar, la falta de adicción, que vaya a, que se vaya a su pueblo a vender chilorio. Yo, eso fue lo que vi. Entonces, un señor que estaba ahí, muy poderoso, me escuchó. No, sí me metí al baño, me paré porque estábamos en un restaurante. Y, y me paré al baño y lloré. Y dije, guau, ¿no? Qué gacho. Entonces regresó y me dice la productora, tú te quedaste con el personaje. Y tú no vas en la novela. ¿Qué sentiste? No, pues, o sea, fue muy fuerte. Porque mira, en esta carrera es como bien raro. Tú puedes decir, estoy haciendo tal película. Sí la estás haciendo y la hiciste. Pero igual te pueden editar tus escenas y ya no saliste. Y ya lo contaste si la gente está esperando a que salga y no saliste. Por eso cuando te dicen, tengo un proyecto, pero ahorita no lo puedo decir. O sea, no es tontería de la, de, de, de los compañeros, actores o cantantes o, es este, es verdad, te lo pueden cebar. Entonces eso fue lo, lo primero con lo más fuerte que te topaste cuando ibas iniciando. Sí, yo dije, guau, aquí hay, hay huellas de gigantes, ¿me entiendes? Te puedes caer en un hoyo en cualquier momento. Y, y pues eso fue lo que hice. Salma de pronto me dio una lista en un restaurante, me acuerdo que estaba haciendo la mesa, el mantelera de papel y agarró una pluma y empezó a decirme, ta, 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 las cosas que sí y que no. Debería de hacer. Y, pues bueno, en unas le hice caso, en otras no. Y después comprendí que, que lo que ella me estaba aconsejando era con amor y era la verdad. ¿Cómo descubriste que tenías ese potencial? Pues es que yo creo que como todos los niños, o sea, todas las niñas agarran un micrófono y cantan y, yo sé, en mi casa así como, como obras de teatro con mis primos y todo. Eso, pero, pero aquí en Culacán, en la sala de mi casa. Pero yo me imaginaba un escenario, me imaginaba que yo estaba ahí en la tele actuando. Y de verdad, Claudia, yo decía, Dios mío, yo quiero, yo quiero, yo quiero esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y el Jorge Flores, me empezó, un amigo mío que quiero muchísimo, que todo el mundo lo conoce, Jorge. Ay, el Jorge me decía, Yolanda, tú eres bien, todo el mundo quiere estar contigo, a todo el mundo le caes bien. Tienes mucho ángel, todo el mundo te quiere. Vámonos a México, mija, vámonos, ándale, yo te voy a hacer artista. Y él le decía, Jorge, estás loco, ¿cómo que vas a hacer artista? ¿De qué, güey? Y ya, y sí, el Jorge me llevó, me fui con el Jorge a México y ya, aparte, punto y aparte de las relaciones y todo, él me tuvo mucha fe. Yo creo que fue el primero. Él me tenía más fe. Que tú misma. Que yo, de verdad, Jorge, claro que sí, vamos a ir a Televisa y tú vas a hacerla, no sé qué. Y yo cuando empezó lo de la escuela, que era de nueve de la mañana a nueve de la noche y hasta los sábados. Y dije, guau. Y a las tres faltas te corren. Es más, mire, en mi salón estaba, me acuerdo, estaba Pati Navidad. Fuimos compañeras de clases. Adrana Labat, somos de la generación. ¿Quién más? Bueno, plebios, ahorita se me fue la onda. Estoy cansada. Varias que ahorita están, ya son famosas. Sí, claro. Pero la Pati, que más que este, me acuerdo de ella, pues estaba en mi salón. ¿Consideras que naciste con esa estrella? Que eres como un, como un imán, ¿sabes? Que jalas gente. Sí. ¿Te has considerado así? Sí, yo nací con estrella. Y yo siento que siempre fui, como me dice mi mamá, ustedes son mis hijos, todos mis hijos son deseados. Fueron deseados y yo, y mi mamá me dio muchas libertades en el aspecto de, de que fuera yo. O sea, tú, sé tú. Y yo le decía, ay mamá, no me gustan los vestidos. Porque no me gustaban, en mi cumpleaños me ponían un vestido y me ponían la foto al lado del pastel. La típica. Ajá. Y yo ya me los quitaba y me ponía mis jeans. Ok. ¿Desde siempre supiste que no era lo tuyo, ni las muñecas, ni los vestidos? No, no, no. No era lo mío. Ok. Y este... Pero no sabía que era gay, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo? ¿Y hasta cuándo lo descubriste? Hasta después, que tuve una amiga que yo la quería como diferente, ¿me entiendes? Así como de, ay, no sé qué sentía, como mariposas y me emocionaba. Y si ya no me hablaba o me buscaba yo, me ponía triste. Y yo decía, estoy sintiendo algo raro. Y así fue. Y yo decía, pues bueno. Y yo tuve novios, y bien guapos, y bien lindos. Pero, pero, pero no, lo mío, este... ¿No sentías esa mariposa con tus novios? Sí, de uno, sí, sí sentía. Sí, sí, sí. Y me enamoré como de dos que tres aquí en Culacán. Ay, me dejaste tu corazón. A varios con el corazoncito roto, entonces. Pues no creas que me estén tan roto. Pero, pues... Y aparte, pues fuera de... ¿Sabes qué? No pensábamos en picaradas. La verdad que no. No. O sea, nunca fue así de que, ay, yo sentía que si me daba un beso de lengua, a mí me embarazaba. Claro, porque antes no teníamos esas pláticas tan abiertas como hoy en día. No, no había esa información. O sea, no, no, con lengua no. Porque, o sea, me hizo así. Yo decía, ay, no, voy a estar embarazada. Y así, no sé. ¿A quién fue la primera persona que le confiaste que tus preferencias eran diferentes? ¿A quién fue? Yo creo que al Jorge. Ok. Al Jorge y a Salma. Ok. ¿Tu mamá fue hasta después? Ay, mi mamá fue hasta después. Mi mamá se enteró por una carta que mi mamá abrió y leyó ahí todo el romance con mi amiga. Pues amiguita, teníamos, ¿qué será? 15 años, 14, 15 años. Es que antes sucedía mucho mandarnos cartas. Ya no. Ya es la persona que te manda cartas. Sí, ya no. Era la emoción de abrirla, escribirla, que los dibujitos, que la plumita de color. Claro, cambio de pluma, así de cambio de color, la jarcomanía y todo era así. Pero, ¿esos son detallitos? Este, si eras así o eres así, muy curiosa, muy detallista, de ese tipo de cosas. ¿Siempre fuiste así o no? Soy muy detallista. Me gusta mucho escuchar a la gente, conocerla y saber qué le gusta, qué le... No sé, estoy pendiente. Y sí, sí, soy detallista. Sí. Apapachadora. Sí. Cariñosona. Sí, 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 sí. Este, ahora con el tiempo uno va eligiendo más con quién compartí tu tiempo. Sí. A no desaprovecharlo, por decirlo de alguna manera. Y tu grupo de amigos se va haciendo más pequeñito. Sí. Es correcto. Ahora, ¿con quién te gusta más pasar tu tiempo? Me gusta mucho con... O sea, ya no salgo, no salgo casi, pero cuando salgo me gusta salir con gente que quiero mucho, que sé que me va a aportar, que ahorita con los temas de salud. Mira, tengo una comida pendiente con las metas que nos vamos a reunir y tengo mucha ilusión por ello, porque las quiero mucho y aunque no nos veamos todo el tiempo, pues también tenemos un chat y ahí estamos en comunicación. Y tengo, o sea, mis amigos, pues somos mis amigos del medio y tengo amigos muy queridos también aquí en Culiacán de toda la vida. Y tú lo viste. Sí. O sea, tengo muchos amigos que quiero y los hermanos de mis amigas. O sea, me siento bien orgullosa de que sean hombres trabajadores y de familia. Ok. ¿De qué te nutres día a día? ¿De qué me nutro? Me nutre, me nutre, me nutre de cosas positivas, de meditación, de rezar, de un tiempo para acá, de agradecer, siempre la gratitud, antes que todo. ¿Cómo que tanto ha cambiado desde el momento en que te enfermaste para acá tu forma de pensar? Absolutamente, mucho, en eso, en el tiempo, en mi espacio, me gusta mi soledad voluntaria, me gusta, o sea, me dio miedo morirme y después se me quitó, porque yo decía, ay no, me preocupaba por mi mamá. Claro. ¿No? Y todo fue muy rápido. Y aparte, como no sabíamos qué tenía, y primero parecía que era un tumor. Y ahorita, gracias a Dios, que no, y que hay gente que tiene tumores y que puede seguir su vida, ¿no? Es una condición con la que vives, ¿no? Exacto. ¿Cómo te afectan los señalamientos cuando ponen en duda tu palabra, cuando te conocemos que eres bien transparente y bien neta? Pues mira, también sería bien cansado estarle diciendo a todo el mundo de, oye, no, no pasa el censo, ¿no? Y yo creo que la gente que habla de mí es porque a mí me conoce, ¿no? Porque si me conocieras o me preguntaras, yo te digo la verdad y ya. ¿Dejaste de navegar contra esa marea de gente que no reconoce? Pues siento que es mucha ignorancia, es mucha ignorancia porque también hay mucha gente que no escucha, ¿no? Y hay mucha gente que también, por ejemplo, que es muy huevona, que nada más se copy-paste, ah, dijeron que no sé qué, ah, de qué, ah, no importa, ah, pues ya hice mi nota. Pues investiga, cabrón. Exacto, exacto. ¿Cambiarías algo de tu carrera, de tu personalidad o de tu forma de ser como ser humano? No, no, porque me gustaron también mis errores, no para volverlos a repetir ni que si me muero y vuelvo a nacer, me gustaría que otra vez viviera lo mismo, no. Obviamente que no hubiera vivido mis adicciones, ¿verdad? Porque perdí mucho tiempo en el camino con gente equivocada. Pero también aprendiste muchas cosas. Sí, aprendí, pero digo, no lo repetiría. O sea, es ya, gracias, hasta luego. Puse cuenta que fui a la verbena, me pasé en todos los juegos y ya. Y es como de, ¿otra vez? No, ya no viví. ¿Nunca pasó por tu cabeza ser mamá, adoptar? No, no, para nada, para nada, para nada. Porque cuando nació la Marilé, a mi mamá le dio el baby blue, mi mamá le dio una depresión. Entonces la Marilé era como mi hija. Y mi mamá estaba muy deprimida. Y yo la cuidaba, la bañaba, la dormía, la daba a comer. Ah, fuiste su mamá. Y fui su mamá. Pues, sí, sí. Sí, bueno, su mamá. Pero, pero sí estuve con ella así. Incluso cuando terminó ahora Marilé aquí su escuela, se fue a México, allá la recibí. Y le dije lo mismo en la escuela. Yo iba a las juntas de padres de familia, de todo. Y después me empezó así, ya no quiero ir a la escuela, quiero estudiar música. Le dije, está bien. Yo lo único que quiero es que seas feliz. Ok. ¿Y tú has sido feliz? Sí. Ay, gracias a Dios que sí. Porque, porque esto es lo que a mí me gusta, me gusta. Ok. Y entonces mi papá quería que yo estudiara otra cosa. Pero, o sea, administración de empresas, derecho, algo así. Y en el fondo como que yo tengo, también me gusta eso. Pero, pero yo no así para, para esto. Me gusta. Ok. Lo que soy. Además de tu proyecto de la televisión, de Yo soy Sinaloa, ¿hay otra cosa que tengas en puerta que estás planeando, que deseas hacer, que se pueda aportar? Fíjate que, mira, por ejemplo, si me rascas, yo tengo, hice una campaña con Talía del bullying no es un juego. A raíz de la muerte de Héctor Alejandro, un niño que mataron en la escuela, sus compañeros, porque lo estaban columpiando y lo estrellaban en el piso. Y la maestra, pues, estaba chateando y le valió madre y el niño se murió. Sí. Entonces, nosotros viendo esa noticia como de cómo es posible, y la maestra diciendo, eso pasó allá en Tamaulipas. Y la maestra, no, pues, estaban jugando. ¿Cómo? Entonces ya, el bullying no es un juego. Exacto. Hicimos esa campaña, hashtag, el bullying no es un juego. Después, la Monza y yo fuimos allá con las tarahumaras a llevarles una ambulancia. Entonces, que donó GNP. Y un niño llegó y me dijo, oye, ¿es cierto donde tú vives que haces así una llave y le sale agua? Y yo me sacudí y dije, no puede ser. Y empecé a, y si te fijas, por ejemplo, en las películas, está toda la escena y con la llave abierta. Ah, y de, no sé, del fregadero, de la regadera, o quizás lo hacemos hasta para cepillarnos los dientes de, y no sé, mal, o los hombres para rasurarse. Entonces hice otra campaña que se llama, hashtag, vaso con agua. Sí, lo recuerdo. Entonces, todos mis amigos artistas y todos con mucho cariño me grabaron, me hicieron el reto del vasito con agua. Y, y ahora, se me ocurrió esta, que yo soy Sinaloa, y por todo eso de, yo soy amor, yo soy esto, yo soy todo, ya sabes, lo positivo. Entonces dije, yo soy Sinaloa, y la verdad es que sí. Y, y, y bueno, tú has estado con nosotros, con lo, 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 lo que damos. Sí, sí. Lo que llevamos, y, y es, es algo muy bonito. Es una experiencia maravillosa, y es un amor tan grande el que recibimos en el camino. Y las cosas que vemos, que comemos, la gente es bien generosa en todos los aspectos, con la comida, con, con el cariño, con todo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que cuando la gente termine de ver todo eso que se grabó, que está muy bonito, le va a incitar a querer visitar los lugares que no ha tenido la oportunidad de ir a conocer. Por ejemplo, yo te digo, ¿qué tal la señora del Paraguas, la que tiene su restaurante de comida china? Ay, me encantó. El gesto. El gesto de regalarme un paraguita chino maravilloso. Y aparte, es, eso fue un mocorito. Sí, mocorito. Tantos ejemplos de vida, ¿no? Que no hay una edad para... No, y luego la señora que vende, que es el Chilorio, que tiene 90 años. Sí, sí. Y todas las señoras que decían, a ver, vamos, y ese amor, ese alboroto de, ¡ay, claro! Y cuando nos subimos a Zulutato, el señor de la tienda de La Pasadita se baja y le dice a la monse, oye, tú eres Monserrato Oliver, ¿verdad? Yo te vi en los mundiales y en esto. Así. Entonces, uno trabaja y no sabes quién te ve, ni dónde, en qué casa estoy, en qué tele estoy. Y te mando un beso donde quiera que estés, que nos estés viendo. Y te repito que, y te invito a que te suscribas y le des like. Por favor. Y si no eres de Sinaloa o eres de Sinaloa, date la oportunidad de conocer tu estado antes de irte a cualquier otra región del mundo. Sí. Y dale mucho amor, compártelo y siéntete orgulloso de tus raíces y háblalo como lo habla Yolanda, como lo habla a quien lo escuches, porque realmente no te estamos mintiendo ni te queremos vender algo que no existe. Exactamente. Ven, conoces Sinaloa, ¿verdad? Es más como persona. Tú ves a alguien y tú, ay, se me hace que ese viejo es bien sangrón. Ni siquiera lo conoces. Hola, viejo, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Y ya que conozcas, vas a ver que es muy diferente. Sí, date la oportunidad de... Y Yolanda, ¿en el cine? Ahorita está, ¿te gustaría hacer algo más adelante también? Tengo un amigo muy querido que se llama Daniel. Entonces, él siempre me ha invitado a hacer cine y yo la verdad siempre le he dicho que no. Acabo de cenar hace poquito con él y le dije, a mí me encantaría trabajar contigo algún día, pero no sé cuándo. Sí. No se ha dado. Pero, pero no sé, Claudia, ahorita con mi tema de salud, este, yo tengo que estar bien al 100 para, antes de comprometerme a un trabajo así. Sí, pero, pero en cine el último que hice fue con Carlos Markovich, una película del agua, porque ahorita hay un problema serio con el agua en el mundo. Y, y esa película la hicimos en Quintana Roo, Playa del Carmen. Y todo eso, salió la película en un momento difícil, vino la pandemia y todo eso, pero, pues, por allá anda. Ok. Hasta ahorita has hecho lo que has querido. Sí. Lo que te ha dado tu gana, lo que te ha hecho feliz. Sí. Porque, sí, sí, claro. Sí. Gracias a Dios. Has viajado bastante. ¿Hay alguna región o algún lugarcito donde digas tú, es que tengo la espinita de estar ahí, de sentarme, tomarme un té o algo, este, que no lo hayas hecho todavía? Lo hice, me fui sola a, 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 a viajar por, por, por el Nilo. Ok. Entonces, después me quedé en, en, en Jordania, me fui a Jordania, de Jordania me fui a Petra, y en Petra me senté, yo solita, todo ese viaje lo hice sola, ¿eh? O sea, fue muda. Lo hice en silencio, como también de, no quería estar con nadie, sin teléfono, sin comunicación, con nadie. Ok. Nada, ni siquiera con las personas hablaba. Sí, sí. A ver cuánto tiempo aguantaba sin hablar. Ok. Pero entonces, este, bueno, y me senté solita a tomarme un café en Petra, que es un lugar impresionante, y de eso tenía ganas. ¿Y eso fue hace mucho? Eh, pues, relativo. ¿Sí? Ok. Es, es muy recomendable, es, darte tiempo contigo mismo, ¿no? Yo fui solita. Ajá. Hasta ahorita has salido adelante de muchísimas situaciones, como muchísimas otras personas, problemas de adicción, de muchas cosas más. ¿Crees que la vida ya te ha enfrentado a todo lo más fuerte que tiene para ti? Pues, no sé, porque hay gente que la pasa peor y tampoco es compararse, pero también valorar. Sí, claro. ¿No? O sea, no me voy a, ay, no, me machuca el dedo. No, pues, hay gente que en una siente laboral se va a perder la mano. Ajá. Pues, no, 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 no me quejo. Nada más, este, no sé lo que tenga Dios para mí, pero por lo pronto yo tengo mucha gratitud, eterna. Yo nunca me imaginé de verdad que me fuera a ir tan bien, pero yo también le he echado ganas. Sabemos que eres guadalupana, como millones de personas lo somos, pero ¿en qué momento entendiste que eras guadalupana y que le tenías ese amor y que sabías lo que ella podía y puede hacer por ti? Bueno, fíjate que en mi casa mi abuelita era guadalupana, por la mamá de mi mamá. Entonces, como siempre yo veía que decía, madre mía, no sé qué, siempre estaba una virgencita y siempre ese amor, ese respeto a la virgen. Pero, pero, híjole, yo cuando me estaba muriendo le dije, virgencita, o sea, ayúdame a salir de esta, mándame de regreso, por favor, o si no, dame paz. ¿Y qué crees? Que sentí paz. Y dije, entonces me voy a colgar los tenis. Y me pasó algo muy extraño porque yo olía en el pasillo, en el hospital, cuando me llevaban de urgencias y me metieron al quirófano, yo olía mandarina. Y yo le decía a la enfermera, ¿comiste mandarina? No. Entonces la mujer me gritaba, su nombre, por favor, fecha de nacimiento, no, por favor. Entonces yo decía, ¿por qué me está preguntando? Pues no sé, para tenerme despierta, no sé, para saber si estaba yo en mis cinco sentidos. Y eso olí y sentí mucha paz. Y le dije, en tus manos estoy, madre mía. Y ya, tan, tan. Salí de ahí y me fui, le dije que mi mamá no sufra. Claro. Y después dije, ay, mi mamá tiene otros hijos también, ¿me entiendes? Yo soy la única, si fuera que la dejara sola en el mundo, pues todavía. Pero tiene otros hijos que también la aman y la adoran y no pasa nada. Si me muero, entonces, ¿qué? ¿Es difícil ser Yolanda Andrade? No, hombre, es bien fácil. Es difícil para la gente que convive conmigo. ¿Por qué? No sé. Porque no creas, tengo mi lado, mi lado, pues, ¿qué te puedo decir? No sé si es por, pues, mi lado también, este, que me fastidio. ¿Complicado así de que no quieres? Es que tú lo viviste, por ejemplo, que ahora que estamos así en la calle y todo, de la nada, pum, me puede dar el... Ah, ok, sí, el malestar. El malestar, el episodio este. Entonces, como no lo controlo y como no sé, me da como frustración eso. Entonces, te irrita, te sientes mal. O sea, cualquier persona que se sienta mal, pues, te molesta el ruido, te molesta que hablen, te molesta que la luz, a mí en casos te molesta la luz. O sea, esta luz precisamente, no la luz del día. O sea, esas luces son las que... porque tengo fotofobia. Es como una migraña. Sí. El dolor. ¿Sabes qué? Ese dolor sentí yo a mí cuando me diagnosticaron uveitis. Yo veía la luz fuerte y me llevaba a la cama una semana. El humo me tumbaba una semana. Es la presión ocular. Entonces, ese problema tenía yo también. Ya está controlado, ¿verdad? Pero... Pero lo que lo descubrían... Ah, no. Ah. Sí, fue complicado. Sí. Sí, fue complicado. Como dices tú, pero bueno, pasa, ¿no? Creo que no todo es para siempre y los problemas y los dolores y todo. Ajá. Pero qué bueno que has sabido torearlo o llevarlo a cabo. Y creo que esta visita que has hecho a tu casa, con tu gente, que te ha dado tanto cariño y te lo ha demostrado y lo ves en sus rostros. No tiene ni qué decírtelo con verle la cara de cariño que te tiene. Sí, creo que te llevas varias inyecciones de ese amor y de esa energía que te tiene tu gente. Sí, sí, Claudia. La verdad que sí. Es cuando dices, yo no sabía que me querían tanto. Así te lo digo. Me siento muy querida y eso me alimenta. Esa es una dosis de amor que llevo en mi corazón. Y no se trata de ser la más famosa, ni tener los premios, ni tener nada. Yo me siento realizada en lo que he hecho y en lo que sigo haciendo. Yo salgo a la calle feliz. Yo allá en México, en donde sea, me paro en los tacos, en el mercado, en donde sea. No se limita a mi vida porque, ay, no me vayan a reconocer. Al contrario. Yo no, a mí no, a mí no, yo no vivo pensando que, ay, soy artista. No. Te quiero pasar desapercibido. No, yo tengo mi cama, yo agarro mis cosas. O sea, no, no, no creas eso. Y quiero comentarte y quiero decirle a la gente que es tan bonito vivir como la gente te demuestra su cariño. Yo me emocioné tanto de ver cómo te quiere la gente porque yo sé que eso es contagiar con energía positiva a todos los seres humanos. Yo creo que no importa cuál sea tu profesión, no importa qué tan importante eres ante la sociedad, pero si tú puedes reconocer a una persona que está haciendo las cosas bien, hazlo y dile qué importante es lo que está haciendo y cómo ha aportado en tu vida. Yo creo que tú has aportado en la vida de mucha gente con tu alegría, con tu entusiasmo, con el de sí, soy mexicana, soy sinaloense y más que nada que mucha gente no sabe cómo apoyas a mucha gente. Que lo que tu mano derecha haga, que la mano izquierda, no, algo así, también has ayudado a mucha gente. Yolanda es un corazón muy noble que ayuda a mucha gente. Y sabes que cuando lo comunico es porque también quiero que sepas que lo puedes hacer y es una invitación. Por ejemplo, las cosas que hace mi hermana, ¿no? Sí, también, Marile, qué bárbara. Que también es, qué bárbara. Y hace cosas bien bonitas en comunidades indígenas y yo se la respeto mucho porque de verdad sí se mete mucho trabajo. Y Rolando también que apoya bastantísimo. Y el Rolando, sí. Y es lo que te digo, ¿cómo somos? Nosotros somos bien unidos, cariñosos. Eso fue lo que parió mi mamá. Toda ese amor que tiene su familia lo vas transmitiendo a otras gentes y se va haciendo una bola de nieve positiva. Entonces, lo están haciendo ellas, pero tú también lo puedes hacer como tú puedas, pero hazlo, ¿verdad? Finalmente, pues hay mucho que platicar con Yolanda. Vamos a la segunda parte próximamente. Vamos a la segunda parte y escríbenos qué quieres que te pregunte. Sí, por eso. Es primera parte con Joe. Joe 1 con Claudia Peralta. Y vamos por la dosis y nos vamos yendo como en la risa en vacaciones. Como el señor de los anillos. Algo así, ¿no? La saga. Danos like, compártelo, suscríbete y vete a Yo Soy Sinaloa también y empieza a compartir para que te enteres de todo lo que se está haciendo. Que es, no tienes una, ¿cómo se dice? No te imaginas todo lo bonito que vas a ver ahí y que puedes traerte también para que nos visites, ¿verdad? Sí. Y lo disfrutes. Bienvenidos a Sinaloa. Hashtag, Yo Soy Sinaloa. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias, yo te quiero. Gracias, querida amiga. Dios te bendice. Igualmente, mi reina. Mi rey. Hasta luego. Dios te bendice. 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 Gracias por ver el video.